Entonces era un niño cuando murió mi padre Fue mucha la miseria, mi madrecita y yo Comíamos llorando el pan amargo y duro Que en esas horas tristes mi mano me hendido Mi pobre madrecita, lavando ropa ajena Pasabase las horas al pie del piletón Por mis eras monedas, porque calmaba penas Las fuertes amarguras de nuestra situación Fui creciendo a tropezones y en mis años juveniles Calopé por el camino que mejor me pareció En los tumbos de la vida me faltaba la experiencia La experiencia sana y noble que ninguno me enseñó Engreído mi cel guapo me encerraron entre rejas Y de peso ni un amigo me ha venido a visitar Solo el rostro demacrado y adorado de mi madre Se aplastó contra las rejas para poderme besar Por eso compañero, con tanto desengaño No me convence nadie con frases de amistad Hoy vivo con mi madre, quiero embulsar sus años Y quiero hacer dichosa su noble ancianidad Me siento tan alegre junto a mi madrecita Es el mejor cariño que tiene el corazón Ese sí que es un cariño que nadie me lo quita Cariño que no engaña ni sabe de traición A usted amigo que es tan joven Le daré un consejo de oro Deje parras y milongas que jamás le ha de pesar Cuide mucho a su viejita Que la madre es un tesoro Un tesoro que al perderlo Otro igual la va a encontrar Y no haga como aquellos que se gastan en placeres Y se olvidan de la madre No les importa su dolor Que la matan a disgustos Y después cuando se muere Se arrepienten y la lloran Y comprenden su valor